Hola amigos de Fan Mascotas, bienvenidos aquí al laboratorio Fan Mascotas porque hoy traigo un vídeo impresionante un vídeo de unos animales que todos hemos visto pero no hemos observado son animalitos que viven en el suelo y seguramente si os gusta esto de la jardinería los podéis haber visto en vuestras macetas son como unos pequeños, a ver como os digo, como unos bichitos blancos que dan pequeños saltitos y están en las macetas pero yo además de enseñaros esos bichitos que los vamos a ver al microscopio bueno esos bichitos se llaman colémbolos, los vamos a ver, perdón, al microscopio no, a la lupa que es con menos aumentos porque al microscopio sería ya algo, pues bueno, si quisiéramos observar sus tejidos o algo así ya muy girando, muy muy fino, lo que queremos ver es la morfología del animalito entonces lo que vamos, os voy a enseñar esos bichitos blancos y voy a ir más allá todavía ya sabéis que soy un gran aficionado a esto de los terrarios y bueno pues me han pasado colémbolos de color rojo que parecen como pequeños ositos de peluche bueno de peluche no, porque no tienen pelo, como no sé, tienen un cuerpecito así como los ositos de gominola vamos a decir, entonces lo que voy a enseñaros es también como los crío su utilidad en el medio, o sea el papel que juegan en el medio ambiente y también lo vamos a ver a la lupa creo que el vídeo está muy completito, quedaros hasta el final entonces y vamos a disfrutarlo mirad amigos, ya estoy aquí en uno de los tuppers donde tengo colémbolos los colémbolos yo los utilizo para reducir la cantidad de ácaros en los sustratos por eso si los veis en vuestras macetas que no tengáis miedo, que no pasa nada estos son los isópodos, los oniscous assayus que se llaman y por aquí vamos a acercarnos a ver si somos capaces de ver los colémbolos estarían ahí se ven unos bichitos vamos a acercarnos un poquito más mirad amigos, esos son los colémbolos ¿los veis? los colémbolos son hexápodos o sea, tienen seis patas que se los emparenta con los insectos son de los hexápodos más abundantes del mundo hexápodos quiere decir que tienen seis patas soy consciente que ahora no los estáis viendo demasiado bien pero no os preocupéis que cogeré unos poquitos y los veremos a la lupa pero bueno, esto es para que os hagáis una idea de los terrenos donde viven que es entre la hojarasca bueno, en la tierra se ha estimado algunos cálculos también depende del tipo del suelo pero que puede haber hasta 62.000 de estos colémbolos por metro cúbico o sea, fijaros hay un porronazo de ellos mirad por ahí ahí podéis ver más entonces voy a coger esta especie ahí va, ha saltado uno no sé si lo habéis visto eso es porque tienen un una parte sí, vamos a decir un apéndice que se llama furca que actúa como un resorte según la presencia de colémbolos mirad por aquí hay más según la presencia de colémbolos el suelo es más rico o no fijaros aquí tengo un montón esto sería una de las especies que mantengo mirad amigos en este otro tupper también podéis ver otra especie diferente no sé si es gordo estos son armadillib y un sicili a ver, vamos a acercarnos un poquito mirad ahí hay un colémbolo os lo marco con una flecha si os fijáis un poco los podéis ver que tiene un color plateado mirad, mirad ahí cómo se mueve esa sería otra especie de colémbolo que a mí me encanta ¿lo veis? también cogeré uno de estos y lo vamos a ver a la lupa por aquí más estos yo os digo que pueden convivir varias especies juntas a esta especie plateada también le gusta estar aquí entre la madera vamos a ver si si en la madera mirad, mirad aquí se ven un montón más ¿lo veis? aquí sí que lo veis bien pues estos son colémbolos amigos y bueno me he dejado para el final los colémbolos rojos que los vamos a ver en breve bueno estos ya los habéis visto ya sabemos que hay blancos ya sabemos que hay blancos que hay de estos plateados y ahora vamos a ver este es un isópodo parece un agabiformeus y ahora vamos a ver los rojos que los rojos son flipantes mirad amigos este es el tupper de los colémbolos rojos los tengo solos estos sí que no hay aquí ningún isópodo hay muchísima materia orgánica porque estos animales viven entre la materia orgánica ¿veis? por eso ahí hay mo y aquí están miradlos a ver si lo ahí voy a buscar es que hacen como pequeños grupos ahí mirad ese lo vi muy bien fijaros que pasada de bichos estas hojas se las han comido ellos les eché las hojas enteras las han descompuesto por lo que juegan un papel muy importante en el reciclaje de la materia orgánica ¡Suscríbete al canal! Hay un montón de mosquitas, pero bueno, eso es por la materia orgánica. Ya hemos hablado de ellas. Os dejaré un vídeo al final, os dejaré una miniatura para que, si os interesan más estas mosquitas que también salen en las plantas, pues que sepáis lo que son, que ya hicimos un vídeo sobre ellas. Pues mirad, estos son los colémbolos rojos. Hay de esta misma especie, pero en color blanco, pero eso es bueno. Como ya tengo los otros blancos, tampoco les he dado mucho cuartelillo. Vamos a acercarnos un poco. No les gusta nada la luz, son animales que viven en el suelo y su actividad sobre todo es por la noche. Mirad, aquí hay gusanillos, que seguramente sean las larvas. ¿Veis que hay un montón? Serán las larvas de esos dípteros que están por ahí volando. Pues mirad, esto me vale muy bien para dar de comer a mis peces. Aquí se aprovecha todo. Venga, pues vamos a ver ahora. Voy a ir cogiendo las tres especies de colémbolos y las vamos a ver a la lupa, a la lupa del laboratorio. Mirad, amigos, ya están aquí nuestros amigos los colémbolos. Estos son los primeros que habíamos visto, los blancos. Y fijaros qué bonitos son, cómo corretean. Yo los había visto, os confieso, los había visto muertos. Porque he participado en algunos proyectos que se estudia la edafo fauna, que es la fauna del suelo. Y entonces lo que se hacen son trampas. En esas trampas caen este tipo de animales. Y con estos animales se hace un censo. Se hacen test de biodiversidad. Mirad, incluso hay registro fósil de estos colémbolos. Mirad qué bonitos. Vamos a moverlos un poco más. Estos son los que están en los Aniscus Asayus. Mirad qué chulos. Están asustadísimos porque, claro, daos cuenta que la luz da calor. Y además la luz, pues no le gusta nada. Por eso corretean tanto. Están tan nerviosos. Buah, pues estos son así de bonitos. Imaginaros los rojos. Vea, aquí en la esquinita está. Estoy viendo que hay un porrón. Vamos a verlos. Lo voy a dejar ahí quieto. Aquí, ¿ves? Hay ninfas. Esto, ¿veis? Esto no tiene larvas. Como hemos visto antes con las moscas, que había larvas. Que os he dicho, estas son las crías de las moscas. Pues eso es porque es un ciclo completo, ¿no? Una metamorfosis completa. Esto no. Sería una metamorfosis incompleta. Ya nacerían las larvas. Un aspecto parecido al de los padres. Que nerviosos. Siempre hay con las antenas. No tienen casi ojos, si os fijáis. Son... Ven poco. Iban ahí con sus antenitas palpando todo. Me gustan. Venga, vamos a ver ahora los plateados. Vamos a disfrutar también esos isoprodos plateados, que tiene que ser alucinante verlos. Mirad, amigos. De estos tengo menos, pero bueno. Tengo los justos y suficientes como para poder observarlos. ¿Veis? Son plateados. Como correte. Con esto me va a tocar perseguirlos. Pero bueno, se moverá un poco más. Pero mirad. Este es muy bonito también, ¿eh? Qué color. Más metalizado. Ahí se le ve la furca. Mirad la furca, mirad la furca, amigos. Ahí, ahí está. Ahí está la furca. ¿Veis? Con eso saltan. Pero no... Ostras, que creo que se ha muerto. Bueno. Pero para ver su anatomía, tiene sus seis patas y la furca. ¿Veis? Me da pena ahora, hombre. Voy a buscar estos otros, a ver. Son animalitos, ya veis, que son muy delicados. Ahí los veis, los veis perfectos. Se quieren ir al suelo, se quieren enterrar cuanto antes. Esto sí se le ve. Ahí va, ha saltado. Fijaos qué bonitos son, ¿eh? Venga, lo voy a... Lo voy a meter en la caja. Porque me da miedo que se me muera alguno más. Y vamos a ver los rojos. Amigos de Fan Mascotas, al fin se ha cumplido mi sueño. Por fin, por fin, los estoy viendo a la lupa. Esta especie que es espectacular. Y mirad qué pelitos tienen, por favor. Que he dicho yo que eran peluches, pero que no tenían pelo. Pues sí, son auténticos peluches. Tienen pelo. Qué preciosidad. Y qué esquivos son los bichos estos. Mirad. Otro. Madre mía. Qué gustazo poder compartir esto con vosotros. De verdad, ¿eh? Parecen de mentira, ¿eh? Hechos por ordenador. Mirad qué culillo tiene. ¿Veis? Se esconden. Esto les he cogido más tierra porque no quiero que se desequen. ¿Qué es eso? Ah, mirad. Ese es otro gusano de estos. De los dipteros estos. De las mosquitas negras. Pero mirad, ¿eh? Disfrutar estas imágenes. Esto es muy complicado ver. Esta especie es bastante esquiva. Y bueno, pues yo las estoy criando ya en cautividad. Mucha gente ya las estamos criando en cautividad. Y bueno, pues fijaros. Tienen la parte final como especie de gusano de seda. Así como unas protuberancias. No sé si querrá decir que si son machos o hembras. Nunca he sexado un isópodo estos. Uy, un isópodo. No, perdón. Un colémbolo, perdonad. Mirad este panza arriba, amigos. Bueno, así nos sirve para ver cómo son por la parte baja. Que es mucho más complicado. ¿Veis? Tiene una patita que no la mueve mucho. Es que este lo he visto tirado en un rincón. No creo que estos animales vivan mucho. Y se está intentando dar la vuelta. Fijaos que curiosos son. Voy a acercarme un poco más con el aumento del 4. Mirad. Es muy complicado enfocarlos con mucho aumento. Mirad, amigos. Este es el máximo aumento que les puedo meter con esta lupa. Perdón. Ay, ya se ha girado. Venga, vete y corre. Ahora lo guardaré. Lo disfrutamos hace un poco más. Hace en grande. Mirad qué bonito es, ¿eh? Pichejo. Lo voy a guardar. Que hace aquí mucho calor y me da miedo que se muera. Y ya me despido. Con estas bonitas imágenes. Guau, amigos. No esperaba que fueran así de alucinantes. Me ha encantado ver estas tres especies. Y sobre todo, de haberlas compartido con vosotros. Os agradezco un montón que os hayáis quedado hasta el final del vídeo. Y bueno, que juntos hayamos descubierto cómo son los colémbolos. Ya que, bueno, como todo. Como toda la biodiversidad en el planeta. Está en retroceso. Y muchas veces podemos utilizar algún abono, por ejemplo, químico. O echar herbicidas. Echar insecticidas. Fitosanitarios en general. Y nos estamos cargando toda esta vida del suelo. Que tan importante es. Que tanta riqueza generan. Y tanta vida, ¿no? Dan a los suelos. Nada más, amigos. Me despido. Tengo aquí unas pinzas. Voy a seguir bicheando un poco. Que quiero atender a mis gecol leopardo. Que los tengo aquí. Y quiero hacer una cosa muy curiosa con ellas. Que quiero ver si siguen parasitados o no. Me despido ya. Y hasta el próximo vídeo. Gracias por estar ahí de nuevo. Hasta pronto. No os olvidéis suscribiros al canal si no estáis suscritos. o que les gustó. No os olvidéis. Gracias por ver el video.